Hemos avanzado en la denuncia contra Fluxa y Neuraltech frente a estas irregularidades que se han cometido y que el 30 de noviembre del año pasado la municipalidad tomó la decisión a través de la gestión del ex Intendente Leandro Bertoya por las faltas graves que han cometido las empresas, dada por el señor Intendente Gonzalo Núñez quien en complicidad con estas empresas deciden cobrarle a los bomberos voluntarios la multa y a todos los vecinos desde el día de diciembre a la fecha. Por tal motivo nosotros queremos decirles que ninguna multa que se haya cobrado a partir del 10 de diciembre a la fecha tiene validez. Por lo tanto, convocamos a los vecinos, aquellos que se les haya cobrado multa a partir del 10 de diciembre a la fecha y los que no hayan pagado pero sí les haya llegado la multa, que se acerquen al Consejo Deliberante lo vamos a estar esperando para subsanar esta situación en horario de 8 a 12 de la mañana y de 19 a 20.30 por la tarde. Como lo dijo el Consejal Luis Vázquez, vamos a estar completando los formularios para hacer los respectivos descargos de estas situaciones que no son válidas.